Así como nos dio la oportunidad y nos eligieron en el 2005, repetimos en el 2010 y volvemos ahora en el 2020. Por supuesto que sentimos orgullo. Ahora, nunca llegamos solos. Si no fuera por todos, y yo no voy a comparar número de votantes, pero evidentemente llegamos. Y gracias a los compañeros militantes de cada rincón del departamento. Gracias a los que no son militantes, pero creyeron en nosotros. Gracias a los que siendo de otros partidos, nos dieron su apoyo. Siento con todos ustedes un compromiso y una responsabilidad enorme. Pero también sepan que no es más grande que la de todos los votantes del departamento, sean del partido que sean. Porque a partir de este momento, yo soy el intendente del departamento de Río Negro. Soy el intendente de todos y no solamente de los que me acompañaron. Y la gente votó para cambiar. Y no hay que enojarse. Cambió a nivel nacional y cambió a nivel departamental. Y la gente nos dio su voto de confianza. Ahora, ese voto de confianza no se guarda, como decía Wilson, en el bolsillo. Hay que mantenerlo y hay que cumplir. La gente votó con la ilusión de que nosotros seamos capaces de dar lo mejor de nosotros por su calidad de vida. Por un gobierno que los escuche y que sienta su preocupación como propia. La ciudadanía nos eligió para trabajar, para que haya trabajo. Como la primer política social para muchos y no para pocos.